¡Hasta la próxima! Ana Carina, yo te aporto en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Para que esta niña tenga la fuerza de rechazar el mal, la iglesia de San Francisco, la unción con el Santo Cristo. El Santo Cristo es el aceite de lo mismo que bendice todos los años de la Semana Santa. Esta unción, que viene desde muy antiguo, cuando nos sentían a los reyes de la Tierra, esta unción hace a esta niña, sacerdote, profeta y rey. Bueno, y por eso se le pone también este cuantito mano, para que ella, con la chica que está, pueda aceptar todo lo que le ha hecho así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!